hola qué tal amigos cómo están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a sweet cracks en esta ocasión les voy a enseñar cómo compartir datos de un iPhone ilimitado recientemente bueno no recientemente el día de hoy me quedé sin internet y me quedé sin internet cuando más lo ocupaba que era tenía unas unas cosas que hacer y me quedé sin internet y dije yo ahora cómo le hago si pagamos el wifi pero se me lo vinieron a desconectar entonces tuve que usar la opción con la que se creó mi primer o sea este canal desde cero que fue compartir datos de un iPhone ilimitado que fue el vídeo el primer vídeo que me pegó en el canal dije a poco si funcionará todavía mandé en este celular mandé ponerle una recarga de 15 pesos porque son 15 pesos antes te pedía 10 pesos para darte un iPhone ilimitado miren nos vamos a meter y van a ver qué se lo puse el día de hoy a las 6 29 15 pesitos de hecho hoy hace como una hora hora y media le puse 15 pesitos y me dice de forma automática cada 24 horas se hace el cargo a tu saldo para que sigas disfrutando internet sms y minutos ilimitados un iPhone dije ah pues esto sigo teniendo internet entonces si tú te metes no sé por ejemplo a youtube ah perdón déjenme activar los datos para que ustedes vean que es real activo los datos ahí se activaron no hay no hay wifi activado usted lo está viendo en directo para que no haya de que le estoy engañando miren vieron cómo cargó los datos cargas los datos luego luego si tú pones un vídeo luego le voy a bajar el volumen por aquello del copyright bueno entonces significa que si tengo datos pero lo quise compartir a este celular y a la tele y a otros dispositivos cuánto me está llegando ahorita ya hacemos el test de cuánto me está llegando eso si te llega muy poquito de datos entonces lo que hice el celular trae un modo que se llama modo host a móvil hotspots para compartir internet entonces tú lo activas pero no nomás lo activas lo dejas presionado para que tú vayas a ver este te mande qué red que contraseña tiene miren es el galaxy a 22 6 a de 8 es el nombre de la red y está te deja en 2.4 configurarlo en banda 2.4 gigahertz o si le tocas te deja 5 gigahertz pero preferencias se supone que es mejor pero lo vamos a dejar en 2.4 porque no todos agarran esa esa red y lo vamos a dejar así en 2.4 y la contraseña se lo voy a cambiar aquí para que ustedes vean que le voy a poner una contraseña sencilla vamos a poner 1 2 3 ok es la contraseña a 4 5 porque no tiene que ser de 8 ok 3 3 4 5 6 7 8 ahí está perfecto lo guardamos y como ven yo ya puedo compartir internet aquí está arriba el logotipo que dice que ya puedo compartir internet entonces vamos a buscar en este celular la red nos vamos a ver a configuración wifi esperamos a que carguen la red que están ahorita en el sistema lo estoy haciendo en directo para que ustedes ven como ok galaxy a 22 a 6 a que era este y le vamos a poner la contraseña que le pusimos ahorita que es 1 2 3 4 5 6 7 8 conectar y me va a conectar miren ahí ya me conecto galaxy y me prende el wifi significa pero dice sin conexión a internet si nos vamos a youtube se van a dar cuenta que no agarran los datos así tú quieres compartirlo aunque tu celular traiga este para compartir a perdón ahí no se veía ahí se ve aquí está el logotipo para compartir si tu celular trae para compartir internet que en su caso es esto esto dejó móvil y lo comparte si lo está compartiendo por realidad nada más puedes poner la contraseña pero no comparte datos ok aquí te traigo la solución que es la misma solución que les he traído en los vídeos anteriores pero como un refresco del año 2022 estamos a 2 de febrero del 2022 y sigue funcionando este método como le hacemos vamos a bajar la con nos vamos a ir a configuración en el celular donde tenemos el internet configuración y conexiones redes móviles nombre de punto de acceso y aquí vamos a añadir una nueva un nuevo nombre de punto de acceso si a ti se te está haciendo complicado solamente este ve pausando el vídeo para que lo vayas haciendo añadir está muy sencillo aquí le vamos a poner un nombre y el nombre que le vamos a poner es netflix ok aceptar y en la pn le vamos a meter a poner y usa cel cel y usa cel y después de aquí nos vamos a bajar todo hasta la parte de abajo donde dice tiempo de operador ya no tocamos nada ya no hacemos nada más y le ponemos donde dice bueno acá voy a desactivar el wifi pero bueno lo voy a dejar así para que ustedes vean que no le muevo nada tipo de operadora de red virtual móvil y le vamos a poner en kit muy importante que tenga en kit y cuando ustedes le pongan en kit miren yo le puse aquí ninguno y no me sale el ff si yo activo el kit aquí me sale abajo pero creo que no veían ok le pongo en kit y aquí abajo me sale ff ok entonces significa que ya está a ver déjenme ver creo que bien perfecto entonces recuerden si dice ninguno estaba en ninguno no se activa este de ff pero si nosotros ponemos y este se activan los ff ahí no hay que hacer nada nada lo dejamos así le damos a los tres puntitos de aquí y le ponemos en guardar guardamos y la seleccionamos pero antes de seleccionar la vamos a bajar esta barra y vamos a ponerle un perfil de avión ok perfil fuera de línea ok nos regresamos y le vamos a poner este bueno déjenme activar la otra vez la quitamos ese es nada más para que se active y recuerden que estábamos en este conexiones redes móviles nombre de punto de acceso y ya está seleccionada se selecciona automáticamente y ya me está dando datos vamos a revisar nuevamente que si tenga datos y como ven si tenemos datos vamos a cargar un vídeo para que ustedes vean si carga el vídeo completamente y que vamos a hacer ahora vamos a activar el modo host el de para compartir internet ahora lo activamos lo activamos pero como ya pusimos acá la contraseña aquí no lo va a detectar automáticamente porque ya pusimos la contraseña miren ahorita va a aparecer el wifi porque ya estamos compartiendo el internet esperamos a que aparezca y si no falta refrescar nada más y apareció miren ya apareció el wifi y vamos a ver también quiero que vean ustedes a qué red me conecte porque no vayan a decir que me conecte a otra red como ven el más me voy a meter más dice la red galaxy a 22 6 a de 8 que es que es el host que me está dando acá bien nos metemos al host y de hecho ya me empezó a llegar mensajes acá miren galaxy a 22 6 a de 8 ok entonces nos salimos y vamos a ver que ya tenemos internet como nos metemos a youtube nuevamente que no se podía y ya nos va a cargar youtube ven ya pudimos compartir los datos de el celular samsung al iphone lo puedes compartir a iphone lo puedes compartir a la tele lo puedes compartir a la computadora donde tú quieras compartirlo y como ves miren me carga los vídeos automáticamente significa que ya hay datos y esa es la forma en que vamos a compartir los datos de un afón ilimitado que siguen siendo ilimitados te siguen dando un día completo de internet ilimitado te da muy poquitos megas porque miren lo que dan de megas déjenme ver vamos a hacerle la prueba pero vamos a desactivar el la red móvil y le ponemos inicio para que vean cuánto me da de internet me da 3 2 y medio entre 2 2 y medio megas megabytes por ser es muy poquito pero es bastante internet para que tú revises tu facebook todo lo que tú quieras bueno pues esto sería todo con el vídeo de hoy espero te sirva en este año 2022 sigue funcionando este es un refresco porque me quedé sin internet sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye bye